Y este es el especial día de los abuelitos con Epsilon Game X en Dragon Ball Xenoverse 2. ¡Especial día de los abuelitos! Y abuelitas también, cómo no. Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder. Y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. Yo soy Epsilon Game X y les doy la bienvenida a esta, su transmisión preferida en su canal favorito, en su horario favorito, en su juego favorito. Sí, señores, porque hoy tenemos evento especial aquí en México. El día de hoy se celebra el Día de los Abuelitos, así que tenemos episodio especial de Dragon Ball Xenoverse 2. Y para más y nada... ¡Eh! ¡Eh! Esa que se atravesó. ¿Qué onda, producción? ¿Qué onda con la gente que se atraviesa? ¿Qué tienen o qué? ¿En qué te estorban o qué? No, pues que no se atraviesen. Hay que ser profesionales. Por favor, controlen a la gente. Bueno, nosotros no podemos decirles qué hacer, Epsilon. Ahora resulta... A mí sí me pueden decir lo que tengo que hacer, pero a los demás no. Pues no, es que ellos no son empleados. ¡Achis, achis, 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 achis! ¡Achis! ¿Achis qué? ¡Achis, achis, achis, achis! A ver... ¿Qué? ¡Eh! ¡Ya deje de atravesarse usted! A ver, ¿cómo está eso? Explíquenme. Quiero saber. Pues, pues es que ellos no son empleados de nosotros. Ellos son empleados independientes que están aquí trabajando. Nah, no me parece justo. No me parece justo. ¿Pero por qué? Nada justo. Mira, ese está cagando a media calle y nadie le dice nada. ¿Por qué? No está haciendo eso, chilo. No te estés inventando cosas, por favor. Además, todos ellos se van a ir a Sparking Zero. Ya no te van a molestar. No, 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 no. O sea, o sea que... No, 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 no. Ay, no, 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 no. A ver si estoy entendiendo. Me dicen que el único que se va a quedar sin trabajo si Dragon Ball Xenoverse 2 se termina. ¿Voy a ser yo? Pues sí, básicamente. Pero pues eso ya depende de si le echas ganas o no, chilo. No, no, no. Con razón los veo todos tan despreocupados. ¿Por qué no me dijiste, Donaldo? ¿Donaldo, por qué no me dijiste? No, porque nadie me dijo nada. Porque nadie me dijo nada. Pues a lo mejor solo no querían que te sintieras mal, Epsilon. Pero es que eso no es justo. Eso yo también quiero trabajar aunque sea de camarógrafo. No, no es cierto. No quiero trabajar de camarógrafo. Quiero pelear. Quiero pelear. Lo mío, lo mío es pelear. Lo tuyo es hacerte el tonto. No, no es... ¿Cómo? ¿Qué no? Por favor. Respeto, señores. Respeto. Yo quiero pelear. Lo mío, lo mío es pelear. Bueno, ya, está bien. Lo tuyo es pelear. Ya lo dijiste. Ay, ¿qué le pasó a mi cabeza? ¿Vieron eso? ¿Qué le acaba de suceder a mi cabeza? Repetición, por favor. Mira que se... Ya, me estoy volviendo loco. Es que ustedes, producción, me están haciendo que quede desquiciado. Mejor ya dale al especial, ándale. Está bien. Ya, ya, bueno. Ya, bueno, pues. Vamos para allá con... Vamos para allá con esto. Échenmela. Échenmela intro. ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Hoy tenemos especial de día de los abuelitos en Dragon Ball Xenoverse 2. Y sí, así como lo estás imaginando dentro de tu cabeza, los combates de hoy le corresponden a los abuelitos. Y tú te estarás preguntando en estos precisos momentos. ¿Pero quiénes son abuelitos, Cipsilón? ¿Cuántos abuelitos hay en Dragon Ball Xenoverse 2? Pues déjame te los enseño. Acompáñame a ver esta triste historia. La triste historia de los guerreros a los que ya les truenan la rodilla. Porque sí, señoras y señores, ya son abuelitos. Y el primero de todos es, por supuesto, el único, el inigualable, el carismático, el pecho peludo varonil de Mr. Satán. Que ve qué poder. Ve nada más tremendo poder que se carga Mr. Satán. Qué ki. Qué ki que tiene. Ve ese ki. Bueno, este tiene un poquito más de ki. ¿Qué diferencia de poderes tienen? Tienen exactamente los mismos poderes, nada más que uno es más fuerte que el otro. Pues voy a seleccionar este, por supuesto que sí. Y va a ir de la mano de su nieta que le tiene que echar la mano, por favor, por lo que más quieras. Pan, échale la mano porque si no se lo van a reventar al pobre de Mr. Satán. Aquí voy a depender más. Miren. Creo, no estoy seguro. Ustedes me van a corregir si me equivoco. Pero creo que estoy casi seguro de que en todo lo que va de Dragon Ball Xenoverse 2, jamás he utilizado a Mr. Satán. No sé cómo se usa. No sé pelear con él. No sé qué habilidades tiene. Y estoy seguro que las que tiene no sirven para nada. Y creo. Así que dependo totalmente de Pan para que esto... Para que esto funcione correctamente, ¿sabes? Dependemos muchísimo de ella para que esto funcione correctamente. Así que, ¿quién va a ser el equipo contrario? Cosa curiosa. Yo tenía pensado, no sé por qué, pero miren, pequeño paréntesis. Yo tenía pensado meter al combate de los abuelitos al Dr. Jero. No sé. No sé por qué en mi cabeza yo tenía que el Dr. Maquijero salía aquí. Pero no. Ahorita, ya cuando abrí, dije, ah, chihuahuas, pero sí es cierto. El Dr. Maquijero no estaba. Y dirán ustedes, ¿por qué querías meter al Dr. Jero, Epsilon? Pues porque el Dr. Jero es básicamente el padre de número 18. Porque él la creó como androide. Y número 18, pues, tiene una hija. Así que eso convierte al Dr. Jero en abuelito de alguna manera. Pero bueno, no está el Dr. Jero. Olvidémonos de eso. No pasa absolutamente nada. Para el equipo contrario nos va a ayudar el tío Raditz. Que dirán ustedes, ¿por qué el tío Raditz? Pues para que todo quede en familia, ¿no? Es el tío de pan, así que, pues, para que todo quede dentro de la familia. Y otro que es como de la familia de Mr. Satán, adoptivo, pero es parte de la familia, por supuesto. El poderoso Majin Buu lo vamos a agregar a esta lista de destrucción y poder desmeturado. Acompáñenme a ver cómo me parten la cara por andar utilizando a Mr. Satán. ¿A quién se le ocurre usar a Mr. Satán, por Dios? Que Camisama nos agarre confesados. A ver qué tal va a resultar este combate, damas y caballeros. Vienen los dos por mí. ¿Vienen los dos por mí? No, solo viene el tío Raditz. Ok, a este sí me lo redujo, eh. Que pan se encargue del poderoso. Que pan se encargue del poderoso. Oye, ¿ahora que lo veo? Mr. Satán tiene bastante aquí. No se puede teletransportar. No me digas eso. No puede evadir las cosas. Ándale. Mira que su ataque rompedor está rotillo, eh. Uy, 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 uy. No, es que, es que no, es que usar a Mr. Satán es, es, es malísima idea. Amigo, de verdad es pésima idea. ¿Qué poderes tienes, Mr. Satán? Dime que tienes alguno. Toma, eso, ya con eso. Con eso, Mr. Satán. Eso. Saca tu mochila, cohete. ¿Qué estás haciendo, Mr. Satán? No manches, Mr. Satán. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me, no me vengas con tus tonterías, mendigo afro del demonio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, puño del infio. Esto va a ser. Aviéntale piedras. Aviéntale piedras. Es que, ¿de qué le sirve la resistencia? ¿De qué le sirve la resistencia, Mr. Satán? No se puede teletransportar. Solo ataques rompedores, supongo. Ya sé, ya me voy a morir. Es que ya me voy a morir. Es que ya me voy a morir. De tan poquita resistencia que me queda. Y de tanta... No, me mataron a pan. No, ya estoy muerto. Es que ya estoy muerto. No, 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 no. Bueno. Sabíamos que las cosas no iban a resultar bien aquí. Lo sabíamos. Lo sabíamos. Es que yo lo sabía. Es que yo lo sabía que esto iba a salir muy mal. Yo lo sabía que esto iba a salir muy mal. Sin saber utilizar a Mr. Satán. Sin ninguna habilidad útil en su vida. Ve, y luego... No, es que con Majin Buu... No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué? ¿Pero qué hace? ¿Pero es que qué está haciendo? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Estás bien, pan? Cállate, abuelo. No sirves para nada. Ya lo sé, pan. Pero sí estás bien, ¿verdad? Esa pelea fue un desastre. Por donde le veas, ¿eh? Por donde le veas... Por donde le veas, esa pelea fue un desastre. Bueno, siguiente. El siguiente, por supuesto, damas y caballeros. Tenemos al poderoso Picoro. Picoro Daimaku. Nos lo llevamos. ¿Qué dirán ustedes? ¿Y ese de quién es abuelito? Pues también de pan. A ver, si se dan cuenta que todos los abuelitos son de pan, ¿no? No me pregunten. Todos los abuelitos... Mira, alerta de spoiler. Todos los abuelitos que van a pelear hoy... Son abuelitos de pan. Así se las pongo. Así de simple. Así de sencillo. No, 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 no le busquemos tres pies al gato, ¿vale? Así está la cosa. Nada que hacer. Pero yo me quedé con un... Con un mal sabor de boca con lo de Mr. Satán. Así que vamos a elegir a los mismos. Vamos a elegir a los mismos porque es que no... Esto no se puede quedar así. Esto no se puede quedar así. Mr. Satán fue el problema. Y vamos a enseñarles que con Picoro sí se puede. Con Picoro sí se puede. Y en el mismo lugar. Ahora sí, que sea lo que Kamisama quiera. Agárrate. Agárrate, Raditz. Que los dos van por pan. No, no, no. Nadie toca mi pan. Nadie toca mi pan. Si me tocan mi pan, que voy a cenar. Me gusta el pan. No lo niego. No lo niego. No es algo que voy a negar. De hecho, no es un secreto. Ustedes más de una vez me han visto comer pan en vivo. Así de mucho me gusta el pan. Así de mucho me gusta el panecito. No se los voy a negar. Pero que escurridiza es este chango. A ver, méndigo. Mandril desarrollado. Verga de estarte moviendo. Toma. Eso. Así se hace Picoro. Daimaku. Ese es Picoro. Makanko. Hijo de la... No se... Se le atinó nada. No le atinó nada y se le desperdió. Para eso, Picoro. Para eso. Eh, eh. Haz lo que Mr. Satán no pudo. Eso. Romperle la resistencia. Eso. Eso. Así mi Picorito. Así mi Picorazo. El Picoretas. Venga mi Picore... Eh, Picoretas. Antes de que maten a Pan ya vimos que Bayon Busy le gana. No me hagas esto, Picoro. No me hagas esto, Picoro, que te vas a morir. No me hagas esto, Picoro, que te vas a... No me digas que te va a ganar el radio. No me digas que te... Es que tampoco me he interesado por radio. ¡Se murió, Pan! Eres una diosa de la destrucción. Pan. Eres una maestra del engaño. Una diosa empoderada, mítica, ancestral, guadalupana. ¡Beso! ¡Beso! Ese ataque de Picoro sí me gusta, eh. Mira que a mí no me sirve por la cuestión de que mi personaje no es de super golpes, pero me gusta. Uh, ahora que comencemos la serie de... De, 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 de Dragon Ball Zero vs 2, pero con Picoro. Digo, con, con la raza Namekusei Jin. ¿Qué les parece si me pongo un poquito de super golpes para poder usar esa habilidad? Que sí me gusta. Ya, ya me digo, Majin Buu. Ah, ya estás. Ya, me colmaste la paciencia. ¡Muérete! ¡Ja! ¡Que lo revivió! ¡Que lo revivió! Espérate, espérate que sí lo revivió. ¡Ja, ja! ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Por qué no tengo recarga de aquí, Picoro? ¿Por qué no tienes recarga de aquí, madre mía? Ya, se murió. ¡Eso! ¿Ve? Yo se los dije. Todo fue culpa de Mr. Zapan. Con Picoro no podía pasar esto. Con Picoro esto no podía suceder. Y mira que Pan se aventó 2 KO. Yo solo 1. Aunque, en mi defensa, debo decir que Pan me robó 1. Porque la primera vez, yo ya estaba a punto de matar a Raditz cuando Pan le lanzó un Kamehameha. Y dijo a ella, ¡Mira, abuelito! ¡Le gané! Y yo así, ¡Bien hecho, mija! ¡Bien hecho! ¿Por qué? Porque soy un abuelito bueno. Tengo que decirle que lo hizo bien. Claro que sí. Y para el último combate, por supuesto, no podía faltar el abuelito de los abuelitos. El poderosísimo Goku peleando contra dos que se parecen a él, pero no son él. Por supuesto que sí. El tatarabuelo. El digo, el bisabuelo. Está Pan peleando codo con codo junto a su abuelo Goku. Peleando contra un fulano que se parece a su abuelo. Que no es. Y otro que sí se parece a su abuelo y que no es su abuelo necesariamente, pero sí que es su bisabuelo. Entonces, no sé si cuento. Ustedes ya me dicen en los comentarios si cuentan. Si cuentan, ¿no? Dígame los abuelitos y... ¡Ándale tú! ¡Ándale tú! ¡Muere! ¡Ándale! ¡Toma! ¡Eso! No, ya está muertísimo este. ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? ¿Cómo lo mato? Es que no sé cuánto aquí se necesita para hacer esta miel. No sé cuánto aquí se necesita para hacer esta miel, pero mira. Es que Goku Ultra Instinto... ¡No manches! Es que no. Es que sí me pasé un poquito de lanza al traerme a Goku Ultra Instinto. ¿A poco no? Me pasé un poquito de lanza al traerme a Goku Ultra Instinto. Lo reconozco. Lo reconozco, amigos. Lo reconozco bastante reconocido. Voy a dejar que me pegue un poco para ser más emocionante este copa. Ustedes van a decir... ¡Ay, ya sí, ahora no he hecho... ¡Eh! ¡No! Vencieron a... ¡Eh! ¿Qué pasó, abuelito Bardak? ¿Qué pasó, abuelito Bardak? ¡Poma! Ah, que casi se moría, ¿eh? ¡Ah, déjame la divina! ¡Ah, ok! Ese no es el ataque que yo buscaba. Según yo, Goku tenía un ataque con el que abría los ojos y los mandaba a la fregada, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ese es de Jiren! Ah, no, olvídenlo. Pensaba que era de Goku. Pero no es cierto. Mira que Goku... Es que Goku Ultra Instinto se los iba a reventar a los dos. Sí o sí. Sí o sí. Se los iba a reventar a los dos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla de abuelito tiene, pa! Abuelito, dime tú. Abuelito, dime tú. ¿Por qué Goku siempre ganó? Dime quién le gana a Goku. Dime por qué me van a despedir. Abuelito. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio especial del día de hoy. ¡Feliz día de los abuelitos a toda la banda que vive en México! No sé si en alguna otra parte del mundo se celebra el día del abuelito también el día de hoy, el día de los abuelitos. Pero, pues si es así, feliz día de los abuelitos a todos. Si tú que estás viendo este video eres un abuelito, felicidades en tu día. Y si tú estás viendo este video junto con tus abuelitos, no te olvides darle un abrazo a tus abuelitos y diles, me dijo Epsilon que en México hoy se celebra el día de los abuelitos. Así que vine a darte un abrazo de parte de Epsilon. Un abrazo para todos los abuelitos. Cuídense mucho. Yo me despido por el día de hoy, pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ah, qué buenas batallas! Abuelito, dime tú. Porque son... Abuelito, dime tú. Es para quien si erró va a morir porque yo voy a evitar que salga para no perder mi trabajo. ¿Cómo que vas a evitar que salga? No, nada, yo no dije nada. Yo no dije... ¿Cómo por qué? No, no me vengas con eso. Es una canción. Así va. ¿No la han escuchado? Así va la canción. Así dice... No, no. No me vengas con tus cosas, Epsilon, por favor. No, que la freguen. No, no. Así dice la canción, chihuahua. No me vengas con eso. Yo no dije nada. Ta-da-la-la. Abuelito. Abuelito, dime tú. Me persigue una acosadora. Tienes un aspecto único, ¿verdad? Sí, siempre lo he tenido. Gracias, amiga. Me voy.